Hola que tal, mi nombre es David Donoso y le vengo a enseñar cómo tocar Jack and the Harlocks. Primero que tenemos es el intro, lo empieza el bajo, pero la guitarra hace el slide. Y vamos a, la primera fila de acordes es La, Re, Fa y Mi. Entonces es, quinto traste de Mi, hacemos un power chord, saltamos a Re, hacemos La, Re, Fa, Mi, se vendría siendo quinto traste de Mi, quinto traste de La, octavo traste de La, séptimo traste de La. Y tenemos la primera fila. Una vez que ya tengamos eso listo, la segunda vuelta varía terminando en el tercero y segundo traste. Empezamos de nuevo. Quinto traste de Mi, hacemos un power chord, saltando a Re. Quinto traste de La, tercer traste de La, un power chord, que vendría siendo dos, perdón, el tercer traste vendría siendo Do. Y luego viene Si, que es en el segundo traste de La. Y tenemos el primer segmento, que es la intro. Ahora viene el verso de Jack and the Harlots, que yo en vivo lo toco haciendo La, en esta parte de la guitarra, sin hacer lo mismo el show de abajo. Porque es mucho más cómodo hacer las transiciones después, pero también es porque es hacia donde yo suelo hacer las progresiones de los coros. Pero también lo puedes hacer aquí. Si se te hace más cómodo, lo puedes hacer en el quinto traste de Mi, o lo puedes hacer en el traste cero de La. Vamos al tercer traste de Mi, haciendo un power chord, y luego el quinto traste de La. Entonces tenemos La, Do, Sol, Re. Esas son las dominantes de la escala de Sol. Y básicamente es eso, las cuatro primeras vueltas del verso. Lo único que varía es que la primera vuelta, la de entrada, en vez de ir a Re, entra yendo a Fa, Mi. ¿Me explico? Ok, entonces tenemos la primera, el primer acorde que habíamos aclarado, que era La, Co, Sol, La, Mi. Vendría siendo Mi, Sol, La. Esa es la primera vuelta, de resto todas como les había enseñado anteriormente. Fa, Mi. No, Sol, 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 y aquí haces una cromática subiendo. Es Sol. Sol sostenido, La. Y ya como lo que les había mencionado anteriormente De la, do, sol, re Matan el coro Y así es el resto de los versos Lo canto hasta después del segundo verso Para poder hacer luego el solo Intro Que ya lo habíamos aclarado Osea, haces lo mismo que habías hecho en el primer verso Saltas de sol a re Y haces Sería re, re sostenido, re, re sostenido Puedes ir con la gramática Para aquellos que no pudieron ver Hago quinto traste de la Lo que es la nota re Hago quinto, sexto, quinto, sexto Quinto Bajamos a la cuerda mi Hacemos tercero, cuarto, quinto Y vamos haciendo De nuevo la Exactamente igual Y no juzgues la canción Porque la escribimos como cuando teníamos 15 Pero es bastante básica Bastante sencilla Los coros siempre son La La I held your hand Sol You slap me Re Y luego viene el solo Bueno Tenemos que el solo queda Luego vamos a el break Que es Quinto traste de mi Cuarto traste Y luego vamos al tercero Entonces Quinto, cuarto, cuarto, tercero Son las dos primeras vueltas Tenemos la La bemol La bemol Sol Y hacemos el mismo procedimiento Con una octava más arriba En el doceado traste Es decir Quinta cuerda Doceado traste Octava Viene siendo Esto es el Ay Esto es doce Trece Catorce Entonces Catorce En el Catorce en sol Doce En la Facilito Doce Once Once Diez Doce Once Once Diez Y vamos de nuevo a lo que no sabíamos que es toda la canción Que son los acordes bases de la canción Y la cromática Importante Hacemos el coro que ya no lo sabíamos Lo que no sabíamos es exactamente lo mismo que siempre Cuando llegamos a la última vuelta del coro Hacemos Hacemos Que viene siendo Que es tercer traste De mi Mi al aire Es decir Pull off Tercero Cuarto Quinto La Y eso es Todo Jack in the Hot Lots Hacemos Quinto Tampoco Y eso es Y eso es Y eso es Fortuna Quinto